Queremos saber qué es lo que sucede con el señor Francisco Monsalve, gerente de la piscícula San Silvestre, la agresión que trae continuamente hacia nosotras las mujeres de la Federación, tanto en Ipsa al Azar como mi persona, Yuli Velázquez. En todos los recintos que nos encontramos, este señor me agrede verbalmente, psicológicamente, en la cual a toda hora me dice que él tiene denuncias en contra mía, por documentos que según él, por medio de la oficina de la UMATA, son documentos falsos. En esos momentos yo soy elegida como consejera del Complejo Ciaragoso San Silvestre, en la cual la misma abogada de la UMATA fue quien diligenció la documentación. Acá están sucediendo muchas irregularidades en las cuales nosotros como comunidades de pescadores lo que estamos es levantando nuestra voz. Ahorita mismo empieza un tema de caracterización con el PNUD y con la UNAP, que es la Autoridad Nacional de Pesca. Hago el llamado a los directores del PNUD y a los directores, al doctor Nicolás del Castillo, de la UNAP de Bogotá. ¿Qué es lo que pasa con esta caracterización? Donde esto viene para pescadores artesanales y veo al gerente de la piscícula San Silvestre, que él es de piscicultura. Estos escenarios son para socializar de qué forma se va a llevar a cabo esta caracterización. Gracias. Gracias. Gracias.